Tras de dos de la tarde a tres y media, vamos 20 minutos atrasados pero creo que vale la pena. Vamos a tomar tres tópicos diferentes, vamos a hablar sobre las pruebas cruzadas virtuales en la selección de trasplante del receptor, vamos a hablar sobre los resultados en Bahía de Lí sobre trasplantes a pacientes adultos mayores y finalmente una entidad que probablemente se nos está pasando bastante que es la microangiopatía trombótica en estas biopsias post-trasplante que creo que va a ser bastante interesante. Entonces nuestra primera charla está el doctor Helio Tedesco, muy reconocido por todos nosotros en el tema de la EMTOR, hoy va a hablar sobre las pruebas cruzadas virtuales en la selección de receptor durante el trasplante. El doctor Tedesco es profesor afiliado al Hospital Dorrim, Fundación Osvaldo Ramos y la Escuela Paulista de Medicina. Doctor Tedesco, por favor, adelante. Buenas tardes, Mucho gusto volver a Cali, Colombia y mirar muchos colegas, muchos amigos durante más de 20 años de convivencia. Y me gustaría agradecer a Paola por la invitación, por volver acá a Colombia y a Carlos por la introducción. Yo vengo de Brasil, de San Pablo y yo trabajo en un centro de trasplante dedicado exclusivamente al trasplante de riñón y páncreas, adulto y pediátrico. Y en Brasil, el sistema nacional de trasplante tiene características únicas comparado, por ejemplo, con Colombia, con Estados Unidos y con algunos de los países de Europa. Y nosotros vimos a lo largo de los últimos 15 años desarrollando estrategias que puedan se asociar con mejorías de la supervivencia del paciente del injerto en largo plazo. Pero estas mejorías son dedicadas dentro del programa nacional de trasplante en Brasil. Brasil es un país muy largo y las distancias son también muy largas. Y por eso que las características de las diferentes regiones son distintas. Y esta estrategia que yo voy a compartir con ustedes hoy, fue desarrollada en nuestro centro con diferentes objetivos que voy a resaltar durante esta charla. Yo no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación, pero todos los datos, opiniones son de exclusiva responsabilidad. Entonces, este es el país, Brasil, es como dijo Largo, y el programa nacional de trasplante es coordinado en la capital brasileña, en Brasilia, por el Ministerio de la Salud. Y dentro del Ministerio de la Salud hay este órgano que centraliza la administración, la legislación y coordina las actividades de todos los estados. En cada uno de los estados, en la Secretaría de la Salud hay una organización de trasplante de órganos y hay también comisiones hospitalarias a semejanza de lo que se desarrolló en España. Copiamos tanto el sistema español, pero también el sistema americano con organizaciones de procura de órganos. Y acá está São Paulo, nosotros, solo en la ciudad a 22 millones de personas, cuatro organizaciones de procura de órganos, con más de 200 hospitales. Y cómo es la alocación, cómo se asigna el órgano, el riñón específicamente en Brasil. No hay criterio por tiempo en lista de espera, solo por compatibilidad a HLA. Entonces, el paciente puede inscribir hoy y recibir un trasplante de riñón hoy mismo, o llevar cinco, diez años, dependiendo de la tipificación de HLA peculiar. Y la puntuación está acá con una valoración para la compatibilidad a HLA, que cuando completa, aseña diez puntos para el paciente. Y históricamente es el principal. Hay criterios de desempate, y ahí sí, el tiempo en lista, diabetes, la población pediátrica y el grado de sensibilización por el PRA, que puntúan para el desempate solamente. Pero la mayoría de los pacientes son clasificados solo por la compatibilidad a HLA. Entonces, es muy difícil manejar la lista de espera. En nuestro centro, en la ciudad de São Paulo, hay 15 mil pacientes aguardando el trasplante de riñón en diferentes sitios. En nuestro hospital, estas son las pruebas inmunológicas que hacemos para todos los donantes y receptores. Y creo que esto está en la mayoría de los centros de trasplantes que trabajan diariamente en esta actividad. Y a lo largo de estos 15 años, fuimos sustituyendo por tecnologías más avanzadas. Y ahora, por ejemplo, estamos tipificando los antígenos a HLA por una reducción bastante alta. Tanto el receptor, cuanto el donante vivo, para los fallecidos, resolución media. Y estaba hablando que los kits de antígenos no identifican la totalidad de los existentes en Brasil, por conta de la migenación de la población. Este es un problema que muchas veces tenemos que utilizar el PR expandido, pero aún no evitamos sucesos en la identificación de la tipificación correcta. Inmigramos recientemente, no digo recientemente, a más de cinco años para todos los pacientes, la prueba cruzada por citometria de flujo. Este es el número de trasplantes que hacemos todos los años, desde que el hospital inició sus actividades en 1998. Dos informaciones principales. La primera es que hacemos un número muy largo de trasplantes, 900 mil trasplantes al año. Y la segunda es que la mayoría de los trasplantes son hechos con donantes fallecidos, 85% en los últimos tres años. Pero aún hacemos más de 200 trasplantes con donantes vivos todos los años. Y esto trae un problema gigantesco para nuestro centro, que es el manejo de todos esos pacientes. Después de la auto hospitalar, nosotros tenemos 200 a 300 consultas todos los días para manejar a esos pacientes. Entonces, el objetivo era reducir las tachas de rechazo agudo durante el primer año post-transplante, porque toda la vez que pensamos en rechazo, tenemos que hacer una biopsia. Imagínense, 20% de estos pacientes haciendo una biopsia. Son 200 pacientes haciendo biopsia todos los años, solo en el primer año de trasplante. Entonces, lo que logramos hacer, manejamos la lista, que no es una fila, una lista, y empezamos a seleccionar criteriosamente los receptores. Incluso, por la compatibilidad, AGLIA-ABDRG, pero los receptores no pueden más tener anticorpos donantes específicos contra AGLIA-ABDRG, con el hemifí encima de 1.500, independiente de la citometría de flujo. Sí, estos no son más elegibles. Y todos hacen la prueba cruzada por citometría de flujo, diría que en los últimos siete años. Aquí están listados los principales objetivos de este cambio de estrategia, porque utilizábamos solo la prueba cruzada por CDC, y no excluíamos pacientes con anticorpos donantes específicos. Y ahora cambiamos de esta forma. Y el principal motivo, es prolongar la sobrevivencia de injerto, disminuir las tachas de rechazo temprano, y reducir el tiempo de isquemia fría. Imaginen las distancias que los pacientes necesitan viajar para acceder al centro de trasplante. Y muchas veces tenemos que llamarlo antes de la prueba cruzada definitiva para evaluarlo, para ver condiciones para hacer la cirugía. Y la sensibilidad de citometría de flujo para realmente asegurar una sobrevivencia en largo plazo. Este es un demostrativo. En 2023 hicimos 908 transplantes de rinde donante fallecido solo. Y aquí está el número de incompatibilidades a HLA. Y más importante, podemos mirar que 79% de los receptores tienen una compatibilidad completa en el LOCUS-DR. Esto es una garantía de una sobrevivencia en largo plazo mayor. Pero miramos que la mayoría, el punto mediano, los receptores solamente tienen dos incompatibilidades. O sea, aún más que la compatibilidad completa de DR, tiene también una compatibilidad en A y B. Y esto porque la lista tiene 15.000 pacientes. Y evaluamos el desarrollo de esta estrategia. Es muy claro en este gráfico. Aquí nos tenemos una cohorte de 2002 a 2007, 625 pacientes con PRA clasión negativa, comparado con 116 pacientes con PRA aún mayor que cero. A lo largo de tres años, una supervivencia del injerto de 10% de diferencia. Y cuando cambiamos la estrategia, excluyendo todos los receptores que tienen anticorpos, anti-HA, A, B y DR, con MFI, encima de 1.500, no logramos más encontrar una diferencia entre aquellos con painel cero o con cualquier nivel de porcentaje de reactividad y contrapainel. Esto es bueno, pero avanzando, si evaluamos con el punto de corte del PRA de 50%, a lo largo de diez años, no hay diferencia entre aquellos con más de 50% o menos de 50% de PRA. y más aún, 80% del punto de corte. Tampoco logramos identificar una diferencia en sobrevida injerto en largo plazo. Entonces, esta estrategia que evaluamos año a año, reducir completamente el valor individual, único, isolado del PRA. Y estos datos son confirmados por la literatura en este estudo retrospectivo americano con un número significante de pacientes. Lo que podemos lograr y mirar es que las tallas de rechazo agudo mediado por anticorpos y la sobrevivencia del injerto con muerte censurada son más baja la sobrevivencia y la tasa de rechazo agudo mediado por anticorpos más alta entre los pacientes que tenían anticorpos ante HLA durante específicos antes del trasplante. Y aún pacientes con altos grados con altos grados de sensibilización con pérdida encima de 51% este centro no logró diferencias entre rechazo agudo mediado por anticorpos y sobrevivencia del injerto. Entonces es interesante como en estudios clínicos intentamos definir riesgo inmunológico y ahora no sabemos más lo que hacer porque el PRA isoladamente no es una ferramenta fidedigna. Este estudio americano más de cuatro mil pacientes ningún de ellos tenía anticorpos ante HLA donantes específicos y podemos mirar los grados de sensibilización cero hasta 98 a 100% la sobrevivencia en seis años sin diferencia. Entonces dados están siendo reproductivos identificando que el punto que se asocia con la sobrevivencia inferior es la presencia de anticorpos donantes específicos. Lo que trae un otro problema. Cada laboratorio, cada centro de transplante define anticorpos donantes específicos de una forma diferente. Nosotros logramos definir como un MFI acima de 1.500 pero hay centros que utilizan 3.000 a centros que utilizan 5.000 y a centros que utilizan 1.000 o eventualmente 300 dependiendo del riesgo que el centro se propone a asumir. Entonces en los próximos años creo que este debate se intensificará. Una pregunta después de estos dados, esta selección, esta locación baseada en una prueba cruzada virtual, ¿será que podríamos reducir la dosis de timoglobulina en los pacientes con altos grados de PRA? Porque ahora estos que están recibiendo los transplantes no reciben más transplantes con anticorpos donantes específicos. Y había este estudio que demostraba la duración de la linfopenia de acuerdo con la dosis de timoglobulina. Y clásicamente nosotros dábamos 5 o 6 miligramos para todos los receptores de transplante con mayor riesgo. Pero empezamos a intentar identificar si la dosis de 3 miligramos sería suficiente porque produce una linfopenia que dura más que un mes comparado con la dosis estándar que produce linfopenias que van além de un año. Este fue el primer estudio que hicimos con la dosis reducida de timoglobulina en combinación con tacrólimus y everólimus y por la primera vez en nuestro centro alcanzamos las tasas de rechazo por en bajo de 10%. La primera vez que observamos estas tasas comparado por ejemplo con basiliximab tacrólimus y everólimus o basiliximab micofenolato y tacrólimus 15 19 20% que es el estándar con este régimen de inmunosupresión entonces pensamos que esta dosis de 3 miligramos podría ser la solución y testamos aquí está el primero grupo que recibía 5,5 miligramas por kilo de timo 406 pacientes comparamos con una nueva cohort que recibieron 3 miligramos por kilo solo y miramos que las tasas de rechazo no fueron diferentes aún fueron más bajas con la dosis más baja de 3 miligramos pero esto es un estudio de un control histórico nos podemos certificar que son más bajas pero una sorpresa buena fue que las tasas de infección por CMV reducir de 76 para 62 por ciento hubo un beneficio sin perda de eficacia reduciendo la dosis de 5,5 para 3 miligramos esto también pasó con los receptores de un segundo trasplante que también recibían un promedio de 5,3 miligramos por kilo pasaron a recibir solamente 3 y no hubo diferencia en las tasas de rechazo agudo hubo una pequeña reducción en las tasas de infección por CMV y finalmente no era el objetivo del centro pero logramos utilizar esta dosis de 3 miligramos en todos los pacientes con excepción del donante vivo agilidad idéntico y las tasas de rechazo caíron de 50% para 13% con 466 pacientes son un incremento de esta vez definido significativamente en las tasas de infección por CMV entonces parece que esta dosis con este tipo de selección inmunológica a través de una prueba cruzada virtual logra resultados de corto prazo bastante significativos y desde entonces miramos las tasas de rechazo desde 2017 hasta 2021 con receptores de riñón de criterio estándar fallecidos independiente de la combinación tacrólemos con nasa tioprina tacrólemos con micofenolato otra con inhibidores de mito a lo largo de estos cinco años miramos que la mayoría de los años logramos atingir tasas de rechazo por en bajo de 10% y también para receptores de rinde criterio pandido en este grupo utilizamos micofenolato en todos los receptores pero miramos que en todos los años las tasas de rechazo fueron bajo de 10% y por supuesto estos cambios en la selección inmunológica del paciente los protocolos de las pautas de inmunosupresión creo que contribuieron por el aumento de la supervivencia del incierto a lo largo del primer año post transplante empezamos en 98 con 75% y ahora los últimos tres años las taxas son de 90 95% de la supervivencia del injerto con donante fallecido al final del primer año post transplante hay numeros preguntas que ainda debemos estudiar pensar y posiblemente incorporar la primera de las es lo que hacemos con HLA C de P y de Q debemos incluir esta estrategia también en la selección del receptor porque muchos de los receptores sin anticorpos A, B y de R tienen anticorpos anti-C, anti-D, anti-D, anti-Q a veces 5.000 10.000 pero con citometría y flujo negativa entonces ahora estamos estudiando para expandir o no la utilización de estos otros antígenos HLA otro punto es que utilizamos este análisis para el zoro histórico pico y el zoro más reciente y también estamos evaluando principalmente en los receptores de transplante de región priorizados por la ausencia de acceso para la diálisis estes tienen 10, 20, 30, 40 pruebas cruzadas positivas pero primariamente debido al zoro histórico no al zoro actual y ya logramos hacer 13 transplantes solamente basado en el zoro actual y no tuvimos ningún rechazo agudo temprano los primeros tres meses post transplante o sea posiblemente podemos también cambiar esta estrategia logrando mirar los anticuerpos solamente en el zoro más reciente ¿Cómo podemos concluir esta estrategia de utilización de pruebas virtuales para aseñar un trasplante llamar al paciente trasplantar con un tempo de isquemia más temprano los resultados sugieren que esta estrategia es buena que reduce las tasas de rechazo agudo temprano durante el primer año post transplante se asocian con aumento de la sobrevivencia del injerto tanto al final del primero año pero hasta 10 años en la corte histórica que miramos y creo que avanzando en el conocimiento de estos anticorpos específicos podemos lograr aún más seleccionar mejor el candidato para trasplante esta estrategia también fue utilizada por el programa nacional de trasplante para desarrollar un programa para pacientes hipersensibilizados solamente en termos de alocación de órganos no en estrategias de sensibilización o en estrategias de inmunosupresión pero dividimos entre 80 hasta 95 por ciento y 95 por ciento hasta 100 por ciento de painel este está en prioridad basado en esta estrategia nacional para recibir un órgano más compatible y el otro entre 80 y 95 por ciento prioridad regional porque el país es muy largo estamos mirando monitoreando esta estrategia para ver si logramos también aumentar las taxas de trasplante en los pacientes hipersensibilizados con resultados semejantes a lo que logramos con la población general yo creo que esto muchísimas gracias muchas doctor Tedesco